A ver, hemos llegado acá, ¿por qué? A ver, vamos a ver qué es lo que está... ¡Uy, mira, mira, mira! Estaba retrocediendo ante este operativo. Arrancamos este operativo de tal manera, no está corriendo. ¿Qué pasa? Cuéntanos, por favor, ¿por qué el movimiento? A ver, a ver, vamos a correr. Este operativo, cuadra 5 en Los Chancas. Calle Los Chancas, cuadra 5 y 6 en Santa Guita. No, ahí no me acabe, caballero. Caballero. ¿Qué te digo? Tarjeta, licencia de SOA, revisión técnica y su licencia de conducir. Está estacionado. Ahí nomás. ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo, Lucho! Otro más que se va y miren y miren al personal. Se quiere escapar. Sí. Ahí viene el efectivo policial. Se quería escapar, mira, ve. De la ATU, personal de la ATU. Pone en riesgo. ¿Qué pones en riesgo en el trabajo de los... Pero has avanzado, has corrido. ¿Por qué corrió? ¿Informal? ¿Por qué si personal de municipio de la ATU están fiscalizando? Si son informales o no. Servicio de transporte público. Entonces es una comia informal. ¿Sería una comia informal? El trabajo de los fiscalizadores se estaba oyendo. Ahí el efectivo Ramos ha llegado... Lo han hecho correr al pobre fiscalizador. Buenas tardes. Salud del oficial Ramos, ya perteneciente a Tránsito Este. Perfecto. Muy bien lo que hace la Policía Nacional. Sí, hay que aplaudir el gran trabajo de la Policía Nacional. En este caso, el suboficial Ramos, solito él, ahí interviniendo todos los operativos, apoyando a la municipalidad. O sea, arrancan y no les importa quién está al costado delante de ellos. Se pasaron, ¿ah? Tu tarjeta de propiedad, licencia de conducir, tu SOA, tu tarjeta de circulación. ¿Qué muestra su documentación? ¿Qué muestra? ¿Por qué te querías escapar? No, jefe, me estoy cuadrando a la derecha. Ah, se está cuadrando a la derecha. Sí. Ah, nosotros estamos mal, entonces. ¿Qué 29? ¿Qué 29? ¿Qué 29 entonces? Bueno, ahí le están pidiendo los documentos. Este, prácticamente acaban de verificar que no tiene, este... No pertenece a una persona jurídica. Eso es lo que no lees. O sea, una empresa, es informal. ¿No pertenece a la empresa? No, no pertenece. ¿No debería prestar los servicios? No, no debería. ¿Los documentos? ¿Los documentos? ¿Los documentos? ¿Los documentos? ¿Los documentos? Ah, ¿no quiere presentar documentos? ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene licencia de conducir o no tiene? No, jefe, no. ¿Por qué manejas, por qué presta servicios sin licencia de conducir? ¿No tiene licencia de conducir? Me, me trato de esto. Falta de recursos, dice. ¿Qué le pasa? Este carro también se va al depósito. ¡Dios mío! Arrancamos esta operativa con una persona sin licencia de conducir, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, discúlpame, mamá. Discúlpame, dice. Pide disculpas. Por lo menos pide disculpas, ¿no? Por lo menos. Bueno, pero cuando hay un accidente y mueren personas, las disculpas no sirven para devolverle la vida, pues. El internamiento del vehículo al depósito es la medida preventiva que se va a utilizar. ¿Ah? Ok, bueno, aquí hay otra combi. Lucho, ajá. Allá se quedó otra combi, que es la combi que había dejado abandonada. Exacto, Lucho. El señor bajó, dejó a sus pasajeros, se fue corriendo al pasaje y dejó su combi abandonada. En este medio operativo, has arrancado, pero directamente a la yugular y a la acción de identificar a un conductor sin licencia de conducir en este medio operativo de combis informales, señores, en Santanita. Acá también hay otra combi. A ver, esta, este es el transporte de los olivos, Santanita. Ajá. A ver. Ovalos, Santanita, Andahuaylas, de placa B8G700. B8G700. Prácticamente han tenido que correr todo el personal de la municipalidad de fiscalización porque prácticamente estaba tratando de retroceder. Ellos han corrido, trató de huir, es lo que vimos, se han quedado registrados en las imágenes y ahorita ya lo ha detenido. Y obviamente, ¿por qué era? Porque no cumple con... no tiene ningún documento, no tiene licencia. Claro. Y así brindaba el servicio de transporte. Exacto, Lucho. Rosamente viene ese tipo de imágenes, es que nos preguntamos cómo puede ser posible que estas combis estén andando todavía, miren, bien pistaditas, ¿no? Con rutas especificadas, pero le preguntan al chofer si tiene licencia de conducir y le responde que no, que no. No, señores, Lucho. Hay otra combis que se estaba yendo, mírame. ¿Otra más? Hay otra combis que se estaba yendo. Vamos, y muy bien que la policía haya aparecido para que reforzara al Apo y al municipio de Santanita, que muy bien hecho este operativo. Hay otro, señor, justo en la esquina. Cuidado, cuidado, Lucho. Justo en la esquina. ¿Qué pasa? Estaba tratando de dar la vuelta para huir de este operativo. Tengo que huir. Pero ahí vemos que todo, todo el personal, ya motorizados, camionetas, todo es mal. Todos los han cerrado para que no huya aparentemente la combis. Hace de detenerlo. Ajá, se va, se quiere ir. Mira, 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 casi yo, mira. Cuidado, Jesús. Se está escapando, eh, tengo mi camarógrafo. Cuidado. Eh, señores. Se quiere ir. Se está. Cuidado, cuidado, cuidado. Grábalo, Jesús. Se quiere ir la combi. Dios mío. Grábalo, Jesús, grábalo. Se va. Ahí va, persiguiendo. Un carro, un carro, un carro. Mira, se está escapando. Con cuidado, por favor, ustedes, el camarógrafo también. Se está persiguiendo, se le ha escapado a la policía. Y hay un personal de serenazgo que los admira. Se ha metido con todo. ¿En qué va a terminar este amigo operativo? Trágame un carro, por favor. Lucho, cuidado. Cuidado, Lucho. Ten mucho cuidado. Pero miren, ve lo que ha sucedido, señor director. Por favor, póngame nuevamente las imágenes que acabamos de ver en vivo y en directo desde Santanita. Muy bien. Y aparentemente, una combi informal, al ver a la policía, a la AFU del principio, se ha escapado. Miren, se va. Se va. No le importó a la policía, pasó por delante de la policía y continuó huyendo a esta combi que aparentemente sería informal. Miren. Miren cómo huye, Dios mío. Ahí está la policía, serenazgo, tratando de evitar que se pueda ir. Lo está siguiendo, nuestro camarógrafo está corriendo. Están tratando de poder encontrarlo, en todo caso, alcanzarlo. Pero la policía ha quedado literalmente en el piso parados y, Dios mío, no ha pasado una desgracia. Casi han arrollado nuestro camarógrafo, casi han arrollado nuestro productor. Miren, ahí está. Escuchen, escuchen. ¡Ey, señores! ¡Uy, uy, miren, miren, miren! ¡Mira la policía cómo la agarra! ¡Cuidado, cuidado, grávalo, Jesús! ¡Dios mío! ¡Grávalo, Jesús, grávalo! Miren, es inconseguible. ¡Un carro, un carro, un carro, mira! ¡Es inconseguible lo que estamos mirando! ¡Ahí nuestro camarógrafo, Jesús! Miren lo que hacen estas cómics informales. Y es lo que veíamos cuando se llevaba un policía en plena a Javier Prado colgado de la puerta de copiloto. Ahorita lo estamos viviendo en carne propia. Casi arrollan a mi camarógrafo, casi arrollan a mi productor y a la Policía Nacional en nuestra cara, en vivo y en directo. Miren las imágenes. Nadie lo está contando, miren. ¡Y escuchen! ¡Uy, uy, miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Se está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Grávalo, Jesús! ¡Qué terrible, de verdad! ¡Grávalo, Jesús! ¡Grávalo! Es un llamado para refuerzo a la Policía de Tránsito en este momento en Santanita, calle Los Chancas, cuadras 5 y 6, donde se está dando este mega operativo. ¡Qué terrible lo que estamos evidenciando y lo que los policías de tránsito tienen que pasar a diario cuando cumplen su trabajo, señores! ¿No? ¡Qué terrible! Pero vamos a irnos a esta producción que tenemos un video que nos han enviado por celular en este momento. Sí, ahí está, miren. Ahí está. En preciso momento, cuando se escapa la combi, ahí está. El policía, mi camarógrafo, miren, lo quería pasar por encima de mi camarógrafo. O sea, a ellos no les importaba atropellarlo. Ahí está. Ahí está el camarógrafo. La combi trató, él tuvo que retroceder porque si no se lo llevaba en ese momento. Terrible, Lucho, voy contigo. Lo encontraron, alcanzaron. Cuéntame cómo están. Estamos, hemos subido a la combi, Leidy, perdón, a la camioneta de la municipalidad porque ya lo que nos están diciendo es que lo han atrapado. ¿Qué más ocultaría? Tranquilo, tranquilo, respira, respira. Más camionetas que están viniendo. ¿Qué es lo que ocultaba esta combi? Esto es inconcebible. De repente sería una combi que estaría pedida. Y merece toda la opción de acuerdo a ley y las ordenanzas principales. También las actas, ¿verdad? Todas las opciones debidas que le corresponden a esta combi que pudo haber causado una desgracia en este momento en vivo atropellando a un policía, atropellando a nuestro camarógrafo sin importarle nada en directo. Lucho, te escucho. Esquivó el personal, esquivó. Ajá, sí, claro. Y puso en riesgo. Y puso en riesgo el trabajo de nuestro camarógrafo, Jesús Ortiz, que en estos momentos trató de perseguir. En ningún momento se milanó. Exacto. Y corrió para poder identificar a esta combi informal. Qué terrible, de verdad, Lucho, lo que estamos viviendo. 1, 2, 3, y adelante va otra caminita más. Ya lo encontraron, ya lo agarraron, es lo que tiene la información, Lucho. Que están preguntando dónde lo han intervenido. ¿Lograron intervenirlo o no? Sí, a ver. Están recorriendo ahorita, alcanzando aparentemente a la combi que se escapó y quiso atropellar a un policía, a nuestro camarógrafo, a nuestro productor, a la gente que estaba ahí alrededor, no le importó nada. Aparentemente ya lo habrían capturado, lo habrían detenido, Lucho. Están monitoreando. Ellos están, sí, encaminándose. Han tenido que subir al carro del municipio de Santanita para que puedan trasladarse, porque ha avanzado regular esta combi, Lucho. ¿Te escucho, sí? De Santanita. Sí. ¿Me puedes escuchar? La Policía Nacional, Serenato, la Policía de Tránsito, todos están ya transportándose. No sabemos si ha huido o no. Pero, ahí están. El municipio de Santanita y fiscalizadores de transporte, quienes tienen el cargo de este pego operativo, bien dado, bien dado. Muy bien lo que están haciendo. Y la Policía de Tránsito también. Porque están haciendo la persecución. Estarían cercando la zona. Ok, Lucho. Mientras tú fieses a recorrida, encontrar esta combi, que espero tenga todo el peso de la ley en reglamentos de tránsito y además ordenanza del municipio y la ATU acompañándolos, porque nos acabo de mandar el municipio ahorita mismo a las cámaras de seguridad de otro ángulo de lo que acaba de pasar en vivo y en directo ahorita, señores, en el programa. Vamos a ver las imágenes. Adelante. Ahí están. Miren. Miren las imágenes del preciso momento cuando esta combi, que era intervenida por la ATU, fiscalizadora de transporte del municipio de Santanita y policía de tránsito, huía sin importarle absolutamente nada. Prácticamente les podemos presumir que les quería pasar el carro, no les importaba. Querían irse. Ahí están. Miren. Miren mi cabalógrafo. Miren, tuvo que correr. Tuvo que ponerse a su lado, porque si no también se lo llevaba de encuentro. Miren al policía. Al policía sí lo logró rozara. Al policía sí lo rozó. Él ha tenido que esquivar, porque sí ha recibido un golpe en la pierna. El policía, miren ustedes, y como la combi corre, serenazgo al costado, y todos, ahí está. Miren mi cabalógrafo. Corría, 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 se pone al costado. Luego viene la policía, agarra a la policía, lo golpea en la pierna, en la cadera, de costado. Y él sigue huyendo, no le importa. Se va, se va, se va, y se va. Y justamente Lucho Santos, ya acaba de llegar. Lucho, cuéntanos por favor. ¿Está cuadrante de la municipalidad? Lo agarraron, dice. Ok. Ya, lo agarraron, lo agarraron. Ya, vamos, vamos, baja, Jesús, baja. A ver. A ver, baja, baja, Jesús, baja, baja, baja. Anda, adelante, adelante. Ah, está ebrio. A ver, ven, ven, ven. Vamos, vamos, ¿Qué? ¿Está ebrio? No, pues. Ven, ven, sígueme, no se pasen. A ver, en la manera correcta, y no me hizo caso, ahora yo voy a aplicar la medida preventiva, es conducirles a la comisaría, internarlos a su carro al depósito, ¿correcto? ¿Usted por qué oyó de... estaría presuntamente ebrio o no? Puse en peligro el señor. ¿Por qué no habla, Lucho? ¿En el carro? Acá se ha metido. Él es el chofer que se fue en la combi. ¿Este es la combi? Ajá. Ahí está, ahí se ha metido en esa cochera. El señor está... Ah, es un hotel. ¿Y su aliento? ¿A dónde se ha puesto el carro? Está mareado el señor. ¿Estaría mareado? No se pase. ¿Se siente el olor? Señor, usted así ha estado tomando imáne. Me ha puesto en riesgo la vida de mi camarógrafo, incluso. Porque esquivaba todo el policía, personal. A la policía también. ¿Por qué huía? ¿Por qué huía? ¿Por qué? Y se le entiende, el señor no puede ni hablar. Mire, el gran trabajo que ha hecho la municipalidad mía. Exacto. Lo hace arreglado, mira. Y la policía de tránsito, que también es su modo. La policía puede serenar por allá, serenar por acá. Muy bien. ¿Y saben qué, Lucho? El policía de tránsito, haciendo su trabajo, ahí derecho, ha seguido a esta persona y tiene que sancionarlo. Vimos en las imágenes, podemos ver en las imágenes de la repetición, que lo tenemos que... Estado de ebriedad. ¿Ya? Ya. Eh, déme la llave de su vehículo. La llave de su vehículo. Señor, la llave de su vehículo. Sí, dame la llave de su vehículo. El señor no puede ni hablar, Leidy. ¿Cómo que no puede ni hablar? ¿Qué pasa, señor? Ey, ey. ¿Por qué se molesta conmigo? Ey. Usted comete la infracción y se molesta. ¿Por qué? 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 O sea, él casi atropella a un policía. Nos dice el personal de la municipalidad que dice que había niños. Había niños. Había niños. Había niños. Y bueno, ha colaborado en irse. Pero aparentemente y presuntamente estaría ebrio. Lucho. ¿Por qué se metió acá? ¿Esta es su casa o cuál es? Revisen. Además, la combi, ¿no? Porque si hay sospechas de presunta ebriedad, ¿habría indicio dentro de la combi o no, Lucho? Cumpliendo con informar. Ajá. ¿Cuál es el nombre del señor? ¿Me puede entender el nombre del señor? No va a manejar. La llave la tiene usted en su bolsillo. Entréle al técnico. ¿Se están pidiendo las llaves? No me haga más complicado el tema porque es un procedimiento que te voy a llevar yo. Ahí está. Ahora sí no le pasa encima a nadie, ¿no? No tiene cómo. Ahí sí no se hace el machito tratando de huir. No. Qué indignación, de verdad. Qué indignación lo que tengo de ver y recorrer las silágenes de hace unos minutos. ¿Van a revisar en la combi, Lucho? ¿La van a llevar al depósito? Acompañando en este mega operativo. Ajá. Y mira, han encontrado una persona en presunto estado de ebriedad. No puede ni hablar el señor. Balbucea cuando habla. El efectivo policía le pregunta y todo, nada. Y no se identifica. Lucho, ¿pudo haber causado una tragedia esta tarde? Una tragedia. La policía está justamente ebrio al volante. Dios mío. Nuestro camarógrafo, nuestro policía podrían haber estado arrollados y dados en plena pista. Es increíble, que pone en peligro el riesgo de las personas. Exacto. Brindando un servicio. Se lo lleva la policía de tránsito. Muy bien trabajo. Estaba el señor. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo del área de fiscalizadores del transporte del municipio de Santanita. Se lo van a llevar a... Sí, de la policía de tránsito de la actitud. ¿Qué procede acá? Ya me hizo. Ya me hizo. Ya me hizo. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Un gran trabajo el que ha hecho usted el día de hoy. Lo hemos acompañado, lo hemos visto corriendo de un lado para otro. ¿Qué procede en este caso? Es un procedimiento en el cual la comisaría ya yo le voy a aplicar todas las medidas preventivas como se puede. Y el carro va a ser internado al depósito también. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Ya sabemos el nombre de la persona. ¿Se ha identificado o no? No, para su plenía de identificación. En la comisaría se le va a identificar. Ok. ¿Pero estaría en presunto estado de veridad? No puedo afirmar porque no soy médico y lamentablemente ahí se le va a hacer un... Los exámenes, claro, obviamente. Ok. Ok, efectivo. Listo. Sí, Lucho. Listo. Pero y la combi, ¿vas a llevar el depósito? La van a... ¿Qué procede? Requisarlo, lo van a revisar. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué sucede, Lucho? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué fue con la combi? ¿Han encontrado algo o no? Porque huyó de una manera desesperada, ¿no? Y creo que corresponde... Ya, ya, te cuento, Lucho. A ver, ¿dónde nos hemos encontrado? ¿Qué calle es esta? ¿Qué pasa? Una investigación más profunda. ¿Dónde se encuentra en la combi? Amaro Yupanqui. Amaro Yupanqui. Estamos en la calle Amaro Yupanqui, en la cuadra 3 de Amaro Yupanqui, en Operativa Nahuaylas, en donde, ¿qué pasa? Hemos en esta combi, que la han perseguido básicamente, ¿por cuántas cuadras la habrían perseguido? ¿Se han golpeado? Tres cuadras. Ajá. Han estado dando vueltas como más de seis cuadras, lo que nos dicen, y encontró esta cochera abierta de este hostal. ¿Ya? Encontró la cochera abierta, se metió, se escondió. Pero, ¿qué tal este hombre? Está sacando la combi, Lucho. Este es el vehículo. ¿Han encontrado algo adentro? ¿Si hay datos de cerradores o algo? ¿Se podría ver, Lucho, qué hay dentro? Porque huyó desesperadamente. Y podemos presumir cualquier situación. Nosotros le hemos preguntado al asistido policial, obviamente, le ha dado una respuesta muy cierta y tiene que cumplir primero con las investigaciones, pero nosotros te podemos dar fe, Lady. Ajá. Estando a nuestro lado. Exacto. Muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo de policía de tránsito, de la ACU y del área fiscalizadora del transporte del municipio de Santanita. Un trabajo articulado. Así se tiene que chambear, articuladamente. Tiene una gorra de la policía ahí. ¿Qué? ¿Qué hacía con una gorra de la policía? ¿Con una gorra de la policía? A ver, que no podemos presumir nada. Si de repente era, podría ser, ya, si podría ser un efectivo policial o simplemente es una gorra que él cargaba, está moviendo. Mira, mira, Jesús, vente acá. Mira, ahí estamos encontrando, mira, chapas de cerveza. Todo esto está mojado. Efectivamente, chapas, ahí hemos encontrado. Claro, algo que la policía tiene y debe de tener a cargo con investigación, ahora con los procedimientos jurídicos que corresponden, se le entablen en sanciones. ¿Qué? A ver, sacalo, sacalo, sacalo. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Qué encontraron? A ver, que venga el efectivo policial, que venga el efectivo policial. A ver, ¿pueden abrir los testes? O sea, de cerveza. Ahí están. Ahí estarían, presuntamente, las pruebas. ¿Qué pasa hay? A ver. Ah, mira, mira lo que hemos encontrado. Ahí están las latas de cerveza. Las botellas, perdón. Ahí están las botellas de cerveza. Dios mío. Ahí hay como una, como media caja, ahí hay como media caja de cerveza. El señor que ha atropellado, pues, al personal de la ATU, personal de Serenago, se puede visualizar. Ahí no nos dejan mentir las evidencias. Ahí tenemos botellas, tenemos así mismo una gorra de la policía. El carro que se va a la fuga, pues, en forma temeraria, ha hecho recorrido hacia un... Hemos hecho cerrarlo y traído a ubicarlo y lo hemos encontrado en el hotel metido. Muy buen trabajo lo que está haciendo el municipio, ayudar a la policía a poder cerrar toda la zona y circularla y hacer que lo detengan. Esa bolsita, ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué más han encontrado, Lucho? ¿Qué cosa hay? A ver, ¿qué cosa han encontrado? ¿Qué es eso? Sus documentos muestran. A ver, mira. Miren, mira, han encontrado... ¿Qué es? Hojas, hojas de coca. El techo, el techo, el techo para mi piel. Pero muéstrame esos documentos que hemos dicho. Ya, a ver. Esto es lo que se está dando ahorita en estos momentos. La ATU, personal de transporte, fiscalizadores de transporte del municipio de Satanita y la policía de tránsito. Un trabajo articulado, señores, articulado. Muy buen trabajo han hecho esta vez la policía en el municipio de Hidato. Muy buen trabajo. Nosotros vamos a quedarnos acá, Lady, para ver qué más han encontrado. Porque terrible lo que están encontrando. Exacto. Han encontrado hojas de coca, han encontrado botellas de cerveza, una gorra de un efectivo policial. Y, este, ¿qué más están encontrando? En estos momentos este carro va a ser llevado a disposición para ver qué más encuentran. De repente se puede encontrar algo más. A ver. Tienen que revisar los efectivos policiales. Y ahí ya no van a tocar más el carro. Pero aquí lo que está, el efectivo policial ha podido constatar más o menos seis batallas de cerveza. Claro, con la presencia del policía de tránsito, Lucho. Y tengo que resaltar el trabajo ahora de la nueva jefa de división de tránsito de la Policía Nacional, el coronel Chirley Axto, que es la nueva jefa que dirige a la policía de tránsito. Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Mientras Lucho continúa todavía informándonos, miren ustedes lo que han encontrado dentro de esta combi, que presuntamente sería informal, que ha huido, ha huido, y como verá usted en imágenes en vivo, casi atropella a la policía, casi atropella a nuestro camarógrafo y a las personas que estaban dentro de este mega operativo hecho por los fiscalizadores de transporte en el municipio de Santa Anita, ATU y policía de tránsito. Un trabajo articulado. Eso tenemos que resaltarlo. Así se tiene que trabajar para evitar tragedias mayores si alguna persona va en esta combi, que sería presuntamente informal, al volante de un hombre que presuntamente estaría ebrio, así como lo escucha. Hemos encontrado con imágenes fehacientes que usted ha mirado, botellas, una media caja de cerveza sería ahí, claro, ya utilizadas, botellas vacías, en realidad, de cerveza, que sería prueba para la investigación correspondiente que en adelante se lleve con esta persona, ¿no? Lamentablemente, por este tipo de situación es cuando reportamos accidentes y tragedias muertos, cuando mucha gente confía en este tipo de movilidad de tránsito, que seguramente muchos pasajeros no saben que son informales, pero que estarían a la muerte, al volante de la muerte, si en caso se subieran a este tipo de combis presuntamente informales. Lucho, miren las imágenes de lo que hace un ratito sucedió, cuando esta combi casi atropella al policía, lo golpea en la cadera, él estaba por delante y casi atropella a nuestro camarógrafo en pleno operativo de combis informales. Ahí está, miren, y huye, huye y trata de huir más, metiéndose a un hostal, a la cochera de un hostal. Ahí está, miren, mi camarógrafo tuvo que retroceder, el policía se metió, no respetó, casi lo atropella y sigue manejando y huía. Pero había una mujer dentro, miren, ¿se dan cuenta? Había un, o pasajero, eran pasajeros, eran pasajeros, que estaban dentro de la combi. ¿Eran pasajeros? Podemos, podemos presumir que eran pasajeros, ¿no? Porque quién más podría ser. Luego, los pasajeros desaparecieron. Y el señor con la combi apareció en una cochera de un hostal, ya con, digamos, la circulación de motorizado de Serenazgo, en el municipio de Santanita, la ATU y la Policía de Tránsito. Repito, tengo que resaltar el gran trabajo articulado de la ATU, el centralizador de transporte de Santanita, el municipio, y Policía de Tránsito. Lucho, vuelvo contigo. Regresamos, Leidy, con estas imágenes que ya se están llevando esta combi que se dio a la fuga. Lo han perseguido por más de seis cuadras y ya está siendo transportado por personal de fiscalización de transporte, donde, después de haber hecho una gran persecución, toda la de la área de fiscalización lograron llevarse a la persona a la comisaría y esta combi se la están llevando de placa A4Q777. A4Q777. Esta es la placa del carro que se dio a la persecución y el personal de la municipalidad lo está trasladando. Gran trabajo que ha hecho la municipalidad de Santanita en estos momentos. Regresamos, Leidy.